Por considerar que las acciones tomadas por nuestras autoridades han sido insuficientes en materia de seguridad y con el propósito de hacer frente a la ola de violencia por la que atraviesa nuestro país, incluido nuestro Estado, empresarios nayaritas trabajan en una agenda que ponga freno a las fechorías del crimen organizado, pero sobre todo, que reactive la economía local, compartió el presidente de Coparmex en Nayarit, Alfonso Pérez Ochoa, tras sostener reunión con presidentes de cámaras empresariales de la entidad. Estamos definiendo la agenda en la cual vamos a trabajar, en el eje que viene siendo la economía. Creemos que hay acciones que han sido insuficientes y vamos a proponer una serie de acciones que consideramos son necesarias para reactivar este ciclo que lo hemos visto un poquito atoradón y es lo que estamos trabajando ahorita. La idea es reunirnos con todos los que de alguna manera dependemos de estos y representamos a los empresarios para entre todos hacer esas acciones y mejorar un poquito esta acción que venimos representando. El presidente de la Unión Empresarial de Nayarit, Alfonso Pérez Ochoa, informó que uno de los sectores que más ha visto afectadas sus economías por la violencia es el restaurantero, el de los bares y antros, pues sus ventas se han desplomado considerablemente. Estamos con el de la canidad, con el presidente y viendo qué acciones también podemos hacer para apoyar a ese sector que ha sido de los más golpeados, puesto que la gente por obvias razones, por resguardar su seguridad, pues deja de asistir a salir por las noches o hacer algún centro de entretenimiento. Entonces estamos trabajando en eso, nosotros hemos estado participando y en la manera que podamos hacerlo vamos a seguir apoyando. Hasta el momento hablábamos, realmente en el caso de nosotros, se había dicho en algunos socios, no tanto que han cerrado, pero sí se han visto disminuidos, yo creo hasta menos de un 50% por esta misma razón, que la ciudadanía obviamente por resguardar su seguridad deja de salir.